Hoy hemos conocido a través de las redes sociales que Dani Martínez deja voluntariamente ser jurado de Got Talent después de cuatro años. Imagino que lo hace así para evitar especulaciones sobre si ha sido despedido. Risto Mejide ya se ha pronunciado, sintiendo muchísimo la decisión que ha tomado Dani, ya que hacían una pareja perfecta en ese programa. Estas son las palabras que él mismo ha escrito en su cuenta de Instagram para dar la noticia. Hoy os tengo que contar una decisión que no ha sido nada fácil. Ha llegado el momento de dejar la silla de jurado de Got Talent. He vivido cuatro temporadas apasionantes en esa silla disfrutando del gran show de la televisión. Ha sido una decisión personal y exclusivamente mía, valorando que mi etapa de jurado de Got Talent había llegado a su fin para emprender nuevos retos. En esta decisión he contado con la comprensión tanto de la productora como de la cadena. Agradezco su cariño a ambos durante estas cuatro temporadas.